Música Ajá, Brandita, ¿dónde estamos? Estamos en Burger King Hemos venido a probar algo diferente Queremos comprobar si es cierto lo que nos está vendiendo la publicidad Sí, porque vamos a probar una hamburguesa vegana Así como lo escuchan Es la primera vez que yo escucho que venden hamburguesas así comerciales, veganas Y nosotros queremos saber si el sabor es igual, es rico Y por eso les vamos a grabar este video Para ver si ustedes la prueban también Y nos digan ahí en los comentarios, ¿verdad? Y así nosotros demostrarles si es cierto o no Que sabe igual o si sabe muy rica también ¿Y qué traemos, Brenda, para eso? Traemos un vendaje Un vendaje exclusivo porque vamos a hacer la prueba Ajá, vamos a poner a prueba las dos y nos vamos a mostrar Cuál es la que estamos probando, si sabe rica o no O si es igual, si logramos adivinar cuál es de las dos Sí, así que vamos, entremos Y nosotros por este lado Era para el otro Mira Sí Es de plantas Sabia carne hecha de plantas Ah, mira, esa de 6.99 cuesta La doble y la triple ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Y ahora ya estamos esperando, estamos esperando que nos entreguen. En esta pequeña orden, vaya pequeñita, no es muy caro, la verdad si ustedes la quieren probar no está tan caro. Y bueno ya les vamos a contar en adelante cómo son, porque hay tres representantes. Sí, hay tres. Ya le vamos a decir un poco. Vaya chateadores, aquí estamos ya con brandita. Estamos ya con nuestra hamburguesa, hemos pedido la tradicional, la hamburguesa de carne carne. Estamos de veganos, que se supone que está hecha de vegetales. Vegetales y hierbas, o plantas. Bueno aquí dice, mira a ver, plantas dice, sabor carne de res hecha de plantas. Ah pues de plantas, algo verde. Algo verde, ajá. Y aquí tenemos la, la tan famosa. La whopper normal. La whopper normal, pero es muy caro. Ajá. Aquí está. Miren hasta el envoltorio aquí tiene. Es diferente. Ajá, mirá. Aquí ya estoy bien desarmada. Ya la moviste mucho, vaya. Aquí tenemos esto. Nuestro, lo que tenemos planeado nosotros hacer ahorita es que vamos, bueno me voy a vender los ojos. Con esto. Y yo voy a degustar y voy a adivinar cuál es. Ajá. A ver si le encuentro la diferencia de una carne con otra. Para ver si mantiene su sabor o si es todavía mucho mal ahí. Vamos a ver primero. Ella va a amarrar ahorita. Se va a vender los ojos. Qué trabajo tan difícil. Pero todo lo hago por ustedes chicos. Sí. Para que cuando llegan a probar digan que ella dijo que estaba bien. Que estaba bien o si no ella dijo que mal estaba. Vale. Pero Jessica, yo la voy a desembotir. Espérate, yo la voy a desembotir. La cosa la voy a mover para que yo no sé por cuál es. Sí. Vale, espérate. Voy a moverla. Y la voy a abrir pues para que se pasan bien. Solo me ponen las manos. Espérate, le estoy desenvolviendo la otra. Ahí está. Sí, que trabajo más difíciles. Que trabajo más duro que tengo yo. Vaya. Y los enchoteadores aquí están. Qué ricas se ven. Y vaya brindita. ¿Cuál vas a probar primero? Está esta y está esta. Pero el pan es el mismo. No lo sé. Bueno, a ver. Yo voy a probar esta. Esa primero. A la derecha. Vale, vamos a ver. Vamos ahorita. Brenda va a probarla. Vamos a ver qué tal. Está rica. ¿Qué te pareció? Está buena. Es igual. Es igual. Es igual. Vale, vamos a la otra. Un sabor bien parecido a la que siempre he comido. Ajá. Vamos a ver esta. A ver qué tal te sabe esta. Me voy a decir aguita para el ejemplo. Me queda el sabor de la otra. Vamos a ver esta. Vamos a ver. ¿Qué tal la sentís? Mordida. Me voy a ver. Mordida. Me voy a ver. ¿Qué tal? Tiene sabor un poco parecido, pero cambia un poco. Sentí un poco. Está rica. Está rica también. Lo que siento es que la lechuga está más crujiente. No sé si será esta. Va a probarlo otra vez Ella duda ahorita Ya nos va a decir para ella cuál es La que es la vegetariana La vegana Ya tenés tu elección La sentí igual Están muy parecidas Para mí esta es la vegana Esta es la vegana para vos Esta es la whopper normal ¿Qué tal chateadores? ¿Están listos? Ya saben verdad Quítate la venda Dame una servilleta Espérate Espérate, espérate La voy a sacar Aquí está Vamos Para ella esta es la vegana No Brenda La vegana es esta Miren Se lo juro que tiene mejor sabor Tiene más sabor Esta Esta Te supo a carne Vamos a abrirla porque yo creo que los chateadores Quieren verla también por dentro Miren Ay que rico Mira Mira la carne Y la carne es lo que queremos Mira Oh que grande Toma ¿Qué tal? Tiene más sabor esta Tiene más sabor Tiene más sabor Esta es súper picante 100% Me gusta más Te gusta más esta Vaya Miren que bien Imagínate Esa es la vegana Vaya chateadores Aquí no les mentimos Yo también ya las voy a probar Para ver si Brenda Tiene la razón Te la voy a quitar Miren aquí me quieren quitar la hamburguesa Te hicimos las pruebas Te falta probar la tuya Y es fija Si Bueno te hagas la prueba vos Porque pedimos una y una Una y una La over tradicional del burger Y la de nave Si Aquí están Que aprendí a la probó Y yo la quiero probar Yo la probé Está deliciosa Y yo la que quiero probar No quiero probar Pero dan una mordida Por lo bueno Para probar Y decirle Está riquísima esta teadora No es mentira ¿Qué te pareció el sabor? Sabia carne Pero espérate O sea ahorita Estás probando esa Y vos sentís La tradicional sabor Que tiene esta hamburguesa La normal Lo siento normal Pero Cuando probes esta Vas a poder distinguir Entre las dos Y vas a decir Bueno Voy a probarlo Porque las sabemos Que distinguir Obviamente A hacer las lechugas Miren Lo que les quiero contar Están bien ricos Los ingredientes Están bien 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 Me arrepiento Brenda De no haber pedido Otra vez Si Porque está deliciosa Ahora que me lo hemos pedido Está súper sabrosa Yo me quedo con esa No sé Qué tanto Las plantas le han dado Imagínate Quién diría Que las plantas Le dan sabor Es así Como mucha carne De planta Y la verdad Que es una buena opción Más saludable Si la pueden venir a probar Pues vengan Nos invitamos Que están súper ricas Así que no van a perder Su dinero Por probar Esta ricura Y esta económica Mira lo que te quiero contar Es que hay tres opciones De la hamburguesa vegana Hay una que Nosotros la estamos comiendo La de una carne Pero hay otra versión Que tiene doble carne Así como las otras versiones De Whopper Esta tiene doble carne Y hay de triple Triple carne Que no es carne Sino que es Que no es carne Animal Es carne vegetal Está mental Está delicioso Está buenísimo Me encanta Me encanta Bueno choteadores Terminamos este video Así es Esperemos que les haya gustado Mucho ¿Verdad Brenda? Sí Que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Lo hemos disfrutado Muchísimo Recuerden suscribirse A nuestro canal Si todavía no lo hayan hecho Y seguirnos En nuestras redes sociales Como choteando 500 Miren esta style Está bien helado Y como nos venimos de noche Sin suéter Andamos Vamos ya Ay Dios mío Nos vamos a congelar Nos vamos a congelar La hamburguesa Sí Nos vemos entonces Choteadores Se cuidan Adiós